Buena actuación en el Mundial de Natación de Kazán para nuestra competidora Sofía Usher. La nadadora del Club Vigua de Villa Biarritz consiguió mejorar su marca en los 100 metros libres. Usher bajó el reloj a 1.0064, 30 centésimas menos que su mejor marca. Este era uno de los objetivos con los cuales viajaba a la competencia mundial. Sofía, de 19 años, finalizó en la cuarta posición en la Serie 3. Con este tiempo, la competidora uruguaya quedó en la general ubicada en el lugar 71. Era una competencia que tuvo la participación de 93 nadadoras.